...sociales, lo que los queretanos y las queretanas están preocupados. Y de una vez también lo quiero dejar muy claro. Aquí, aquí no venimos a hacer alianzas con nadie más que con la gente. El pan ni dulce, y morena ni de cerquita. Y a todas las amigas y los amigos que nos preguntan que con quién nos vamos a aliar, con todo respeto, díganles, que eso se lo pregunten a otros partidos políticos, a los que cada tres años se están buscando con quién hacer una alianza electoral. El PRI en Querétaro tiene con qué. Tiene militancia, tiene estructura, tiene actores políticos, tiene buenos resultados. No hay una mala historia que contar del PRI en Querétaro. Lo hemos hecho bien. Y por ello es que hay que llenar de motivos de orgullo a nuestra militancia. Decirles lo que hemos hecho. El reconocimiento social que hay hacia nuestras administraciones anteriores. Porque lo hemos hecho muy bien. Y eso hay que salir y recordarlo allá afuera. Con la frente en alto. Con un profundo orgullo partidista. Para que dejen de preguntar si se van a aliar los del PRI con otros y empiecen a preguntar quién se va a aliar con nosotros para las próximas elecciones. Yo les agradezco mucho. No puedo decir más porque estamos en medio del proceso interno. Pero mi idea justamente es que podamos construir un PRI en donde regresen todos aquellos que se sintieron hechos a un lado. Todas aquellas expresiones políticas que no encontraron cabida en estos años. Que regresen a su casa. Que regresen a su comité estatal. Que regresen a un partido incluyente. Un partido diverso. Un partido como es Querétaro mismo. Con distintas expresiones y un crisol social. En donde se representen absolutamente todas las voces. Ese es el partido que yo les propongo que podamos construir. Pero que no se puede hacer de manera solitaria. Necesito de todas y de todos. Así que se coloca la realidad. Tipo. оп